Hola a todos, bueno estamos aquí en Dead Space 2 donde dejemos aquí el punto de guardado y nada vamos a continuar a ver qué tal hasta el próximo guardado o lo que sea joder mancha, si que hay sangre no tengo ganas de asustarme o sea que espero que no salga nada un secador no joder qué es esto, qué hace hola bueno muévete madre mía por qué no me dan una arma eh, no, 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 mira si está pasando mierda la virgen bueno no me dan una arma de aquí no puedo pegarme no me queda tres, dos... ¿Por qué no puedo pasar? 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 ¿Dónde está la F? ¿Por qué no puedo pasar? 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 ¿Creditos? ¿Hola? Bueno, como veis, no sé ni para qué son los créditos... ¿Por qué no puedo pasar? Qué bien... Eso le da una mierda al interno... 2.000 créditos ya... ¿Está vivo? ¿No? No... ¿Por qué no puedo pasar? 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 Está en rojo... ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayuda! Por favor, señor, que alguien te ayude! No estás... Bien, ya tengo la vida entera... ¡Ayuda! Por favor, señor, que alguien te ayude... ¿Por qué estoy despierto? ¿Quién está ahí? ¡Oh Dios, por favor, haz algo! ¿Eres médico? ¡Por Dios! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, joder! Tranquilízate, te sacaré de ahí. ¿Ese es un láser de tejidos? ¿Una cortadora de plasma? ¡Oh Dios mío! ¡Joder! ¡Qué demonios estás haciendo! ¡Ayuda! ¡Lo intento! ¡Ayuda! ¡Lo intento, lo intento! ¡Quita, bicho! ¡Oh Dios mío! ¡Pero que me disculpa, esto! No he dicho nada Nada por aquí No estoy sin vida otra vez Se muere Échate Échate que tú ya Bien Estamos curándonos aquí un poquito Abrir Más monstruos No va Lo sé Ya tengo práctica Intenta mantenerte de una pieza Gracias Sigue la sangre hijo mío va Vamos a ir por un buen lugar Y vamos a guardar primero A guardar los randados Y nada bueno Como dije creo que vamos a ir De guardado en guardado Si los vídeos no se harán muy largos Y serán más entretenidos de ver O sea 19 minutos para ver Es mucho Y eso vamos a ir a guardado Guardado Espero que os guste Si queréis que los haga más largos Decírmelo en los comentarios Por favor Y nada Chicos nos vemos la próxima Chao